Shema, escucha Israel. El Padre le habla a sus hijos. Vosotros que necesitáis especialmente a alguien que os cuide en la vida, para que podáis evitar el mal, venid a mí. Yo soy el Padre que os ama más que ninguna otra criatura podrá nunca amaros. Refugiaos cerca, cerca de mí. Confiadme vuestros pensamientos y deseos. Hay en el corazón de Dios que es nuestro Padre una gran preocupación por los jóvenes, a quienes les promete que si lo llaman Padre, Él les dará todo lo necesario para una vida digna, para que alcancen sus propósitos en esta vida y también tendrá un especial lugar para ellos en la vida eterna. Pues bien, queridos jóvenes, si alguno está siguiendo este programa, quisiera contarles que en el credo, cuando en la iglesia rezamos nuestra profesión de fe, lo primero que aparece es Dios es el Creador de cielo y tierra. Dios es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La primera fundamental definición de Dios que el credo nos presenta, Él es Padre. Puede que tú me digas que no es fácil entender la paternidad de Dios, que no es fácil para ti dirigirte a Dios como Padre. Y te doy la razón, no es siempre fácil hablar hoy de paternidad, sobre todo en el mundo nuestro, donde las familias están disgregadas, los compromisos de trabajo son cada vez más absorbentes, las preocupaciones y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la invasión disuasoria de la red, de la Internet, de los medios de comunicación, al interior de la vivencia cotidiana. Son algunos de los muchos factores que pueden impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La comunicación es a veces difícil con tu papá. La confianza de padre e hijo disminuye y la relación con la figura paterna puede volverse muchas veces problemática, y lo habrás experimentado. Y entonces también se hace problemático imaginar a Dios como un padre, como un papá, al no tener modelos adecuados de referencia. Para quien ha tenido la experiencia de un padre demasiado autoritario, o inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en Dios como padre y abandonarse a Él con confianza. Pero ya ves cómo la revelación bíblica nos ayuda a superar estas dificultades, hablándonos de un Dios que nos muestra qué significa verdaderamente ser padre. Y es sobre todo el Evangelio lo que nos revela, revela este rostro de Dios como padre que ama hasta el don del propio Hijo para la salvación de la humanidad. En efecto, encontramos en San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, esta conmovedora expresión del Evangelista. La referencia a la figura paterna ayuda, por lo tanto, a comprender algo del amor de Dios, que sin embargo, sigues siendo infinitamente más grande, más fiel, más total que el de cualquier hombre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Dice Jesús, para mostrar a los discípulos el rostro del Padre. Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Como práctica de esta meditación, te sugiero que pienses, y si es posible, escribas, cómo es la relación con tu Padre, y cómo concibes a Dios. Ofrecimiento diario Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado la divina bondad. Ilumíname, protégeme, dirígeme, y gobiérname siempre. Amén. Oración de abandono Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre de Amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios Padre de Amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios Padre de Amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pidamos ahora la bendición de Dios, nuestro Padre, nuestro buen Papá, por intercesión de María, nuestra buena mamá. Digamos, dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.